Viene alguien, viene alguien. ¿Y cuando llega? ¡Hostia puta! ¿Qué haces? ¡Hostia puta! No podemos tener todos los días la misma conversación, Edurne. Voy a recuperar mi vida, ya está. ¿Te llamas tú a Recursos Humanos de la Tamboskaya? Esta tarde nos vamos a Moscú. Mi padre muerto. Julián, te encargas tú. No te lo tomes como un viaje a Moscú. Tómatelo como un día más que nos deja con vida. Tenemos que hacer algo, no podemos vivir así. Sí, claro. Es tan mejor que nunca como los has hecho. Si te lo contaron, tendría que matarte. Algún día me vengaré de ese hijo de puta que nos jodió la vida. El plan es matar a Boris y escapar. Los tres. I want the job. I insist. Estoy cansado, cansado de hacerte caso. Si no molestamos a Boris, no nos hará daño. Últimamente te veo triste. Y no me gusta ver gente triste a mí al heredador. Nadie pensaría en traicionarte, Boris. Sería... Un grave error. Un grave error. Pues esto no nos pasaba cuando defendíamos a políticos corruptos. En la vida, una vez que sabes a quién tienes que ser legal, todo es más fácil. Un grave error. Un grave error. Un grave error. Has creado un ambiente de trabajo muy tóxico, tío. Cada vez que te veo con cara de acelga... ¿Se dice acelga? ¡Taxi! No sabrá dónde puedo conseguir una pala. ¿O no tendrá usted una? Dame una buena razón por la que no debería matarte ahora mismo. No. 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 Mucho mejor. Veo esa sonrisa y mi don gato te confiar en ti. No. 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 No.